...indígenas y afro-oaxaqueñas que participan o quieren participar en procesos organizativos en sus comunidades. Esto es como la defensa del territorio, de los bienes naturales, el agua que es el bien que en Oaxaca está escaseando y proyectos culturales de autogestión o tequio colectivo. Para realizar esta feria se ha requerido de un enorme esfuerzo y alianza de mujeres y colectivas, como bien lo mencionaba Lili, para que mujeres provenientes de diferentes entidades del Estado de Oaxaca participen en ella. Así pues, es como esta feria está dando a conocer su segunda participación, la segunda vez que se hace esta feria feminista en Oaxaca.